Vamos a ver, podría hacer un PowerPoint Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenido al canal de Tecnocursal Vamos a hacer una presentación Podría hacer un PowerPoint, pero yo estoy ya de PowerPoint Otras maneras de hacer presentaciones Seguro que habéis visto el Prezi, ¿no? ¿Os suena o no? ¿Cómo? Uno es el Prezi, pero también lo usan mucho ¿Cómo? No Pou-Tun Este es más divertido, ¿vale? Más divertido Bueno, tenéis que... Me lo hacéis con este, ¿vale? Emace, por probar uno No... Si tampoco es... Es por no... No, no, yo es que no quiero hacerlo con Facebook No me deja Me voy a registrar Os me han engañado totalmente Porque como solo salí una contraseña Digo, esto será para... ¿qué va? Cuando escribes la otra... What do you do? ¿Qué significa what do you do? ¿A qué te dedicas? No es lo mismo Yo soy... Teacher University tampoco Pero el K-12 es de niños y hijos Pero bueno, me voy a poner teacher K-12 O le voy a poner algo Regístrate Yo quiero que me hagáis Una presentación Ah, y se pueden hacer juegos y todo Una presentación Vamos a ver... Uy, aquí hay un espectáculo que no vean Que hable de Tor Y le voy a poner Una diapositiva ¿Cómo se añade aquí diapositiva? Ah, o es ¿Ves? Ay, mira, tenéis plantilla y todo Ah, esto puede presentar un tema Yo no quiero tanta virguería Venga Me ponéis aquí ¿Cómo se llama? ¿Cómo funciona Tor? ¿Cuál es el principio que usa? La quitáis Y aquí me ponéis ¿Cómo funciona Tor? ¿Qué vimos ayer que usaba? ¿Cómo era? Onion Routing Que es el Onion Routing Y cómo funciona ¿Vale? Aquí ponéis una foto Bonita Luego Otra diapositiva con Que virguería Onion Routing Ponéis una imagen de Onion Routing Aquí ponéis Enlace Para bajar Tor Para bajar Tor Y luego dos páginas Y luego dos páginas Interesantes Lleguimos la del Wiki Para que la gente pueda empezar a usar el Tor ¿Vale? ¿Y qué más? Y luego en otra Oh, qué chulería esto Pero qué virguería Podéis usar Un par de enlaces interesantes Dentro de Tor Para empezar a navegar Que no sepa Y luego en la última Como vais a hacer un vídeo ahora mismo Si no lo tenéis hecho Ponéis el vídeo Ponéis media Select a video file O media and win just From the web Youtube ¿Vale? Lo subí a Youtube Y lo podéis poner desde ahí A ver cómo se pone Voy a coger uno de mis vídeos Guay Mira qué virguería No Puedo exponer los loops El tiempo al que quieres empezar No sé qué ¿Vale? Metéis vuestro vídeo Y ya está Ya lo guardáis Esta es la unidad 0802 Ya, como no va a dar tiempo Os mandaré Mañana Como va a hacer el examen Para que estudies el jueves ¿Ok? Os mandaré mañana Porque ahora no lo vamos a hacer Lo que hago Pregunta de examen Y práctica de examen Lo mando mañana Para que estudies mañana Y el jueves ¿Vale? ¿Se puede descargar? Mira, os puedo descargar un MP4 Un PDF Me lo vas a ir en PDF, ¿no? Por ejemplo Ah, amigo Espérate Educator Or Student Clichi Ahora a ver si me dejan gratis No No Espérate, espérate Espérate, espérate Dios, que tengo que mandar El correo de la directora Y todo No, no Ya está Lo hacéis y me lo enseñáis O me lo mandáis A ver si por lo menos Así se puede Me mandáis el enlace Y lo vemos aquí Que mal